Seguro Celroble es más seguro, porque si no llegamos en 30 minutos, la prima de tu seguro es gratis. Seguro Celroble es más seguro, porque garantizamos por un año la reparación de tu auto. Solo Seguro Celroble es más seguro. Recuerda, la prima de tu seguro es gratis si no llegamos en menos de 30 minutos. Solicítalo llamando al 2411-6663 o en cualquier agencia de banco industrial. ¡Suscríbete al canal!